pero quiero contar una situación algo incómoda que pasó en Six Flags pues vean, les cuento pues parte del viaje pues iba mi hermano y yo, ¿no? y aparte más los invitados de nuestro carro pues iba una amiga que es una amiga de bastantes años que quiero mucho y que este, la conozco muy bien pero iba otra amiga que esta amiga pues en realidad yo estuve saliendo con ella estuvimos así como, la palabra que no le gusta es quedantes como pues quedando pues porque la verdad pues si éramos como que salimos bastante, salimos que les gusta unos dos, tres meses para ver si pues el proceso de ser novios y todo eso ya después pues la verdad no se hizo porque yo no estaba buscando si me quedé como que pues no es que fuera ella o que fuera yo pero en realidad yo en ese momento este económicamente, emocionalmente, etcétera lo que quieras personalmente la verdad no me veía en una relación para tener una relación ¿por qué? porque estaba muy enfocado en diferentes objetivos ¿cómo lo sigo estando en este momento? al momento de pues de conocer a una muchacha pues es como si dice no le busco tirar la onda para que sea mi novia ¿por qué? porque sé que no tengo el tiempo suficiente o la atención suficiente que este esta muchacha va a requerir para que yo sea su novio entonces por eso tampoco ando en esas andadas de de andar buscando una novia porque no la quiero porque me estoy enfocando en mis proyectos ahorita en el podcast, en el canal de reacciones en el canal de resumen, etcétera, etcétera son como si dice es un momento muy egoísta de mi vida donde me estoy preocupando por mí por mi hermano y por nuestros objetivos a corto y mediano plazo total pero con esta muchacha que pues que anduve con la que anduve quedando pues la verdad este nunca hubo nada malo nos llevamos siempre muy bien y todo y la verdad pues yo si tuve que romper la relación porque dije ella si quiere un novio y me está viendo a mí como una muy buena pareja para algo muy serio para algo muy formal y digo no estoy listo para esto y no es lo que estoy buscando entonces antes de que pase más tiempo y romperle el corazón pues tenemos que terminar las cosas y si las terminé al tercer mes ¿no? prácticamente de que estábamos saliendo dije más vale más vale ahorita que más tarde o nunca ¿no? entonces pero nos llevamos también que pues nos seguimos hablando de repente este como se dice nos invitamos a comer aquí y allá y todo eso pero todo muy tranquilo ya ahora sí que genuinamente como como amigos ¿no? ya nada como de pareja sino que como amigos entonces este la quiero mucho porque es una muy buena amiga se platica bien y me llevo muy bien con ella pero pues ya nada más la veo a ella como mi amiga ¿no? pero pasó una situación algo incomodilla de que pues venía ella la con la que estaba saliendo mi amiga Pedro y yo ¿no? mi hermano y yo y en el otro carro venían otros cuatro amigos este del flag football que era prácticamente eran eran otros dos hombres y dos mujeres mientras estábamos ahí en el parque pues nadie se conocía bueno nadie conocía a esta amiga con la que con la que yo salí nadie la conocía era como que pues como que la la invitada prácticamente porque los demás éramos de flag a excepción de ella y mi hermano pero mi hermano ubica a mis amigos de flag porque pues también ha ido a convivios con nosotros y conmigo y así ¿no? entonces pues de repente pues estábamos ahí hablando y pues la verdad llevamos una cura algo pesadita algo subida de tono porque pues nos llevamos bien nos tenemos confianza aparte para nuestra edad ya los treinta y tantos años ya pues prácticamente puedes hablar de eso sin sin pena ¿no? o sea este muchos de nosotros sobre todo otras de mis amigas pues no lo vemos como un tabú el hablar de de las relaciones sexuales y todo eso entonces estabas platicando y de repente salieron estos temas de que no es que si tu pareja tiene así si no se rasura si así o prefieres esto prefieres el otro los fetiches empezamos a hablar en la en las filas y todo eso entonces pues estuvo interesante la plática porque pues ya cada quien daba su opinión un amigo pues tiene novia el otro pues ya tuvo a a su niña ya tuvo a su pareja formal este una de mis amigas está casada este otra amiga anda ahorita de soltera pero viene saliendo de una relación este de como de seis años este la pareja con la que yo tuve y así no o sea había varias varias opiniones buenas y pues estuvo bueno el cotorreo así de de ese tipo de situaciones y de ese tipo de pláticas que la verdad pues eran más que morbosas eran como que cómicas en un sentido y pues el aprender ahora sí que en realidad pues eran respuestas geninas de cada uno de de nosotros ¿no? pero a mí lo que se me hizo incómodo es que creo que llegó en un momento que la que la la muchacha con la que yo salía se sintió un poquito como se dice amenazada vamos a ponerlo a decir o celosa en el sentido de que pues mis otras dos este con mi amiga más cercana pues no hay problema porque ella ya la conocía ¿no? pero mis otras dos amigas que son solamente amigas del flag que las conocí apenas esta temporada que inició como que pues ella no las las ubicaba o pues no y pues no este pero pues yo me llevo bien con ellas y pues me empecé a llevar con ellas y hablaba con ellas y de repente sí sentía esas miradillas así como que está hablando con ellas y como que de repente sí intentaba como que meterse aparte que yo la yo no la yo la traté muy indiferente en el sentido de que ah eres mi amiga y estás al o sea todos somos amigos aquí pero pues no te voy a dar trato especial porque yo soy el único que conoces y así ¿no? entonces la traté muy normal pero sí sentí así como de repente como que hacía uno que otro comentario de repente entonces o una miradilla así como que media de de celos porque estaba hablando con mis otras dos amigas o me estaba llevando con alguna de ellas o así o de que de repente pues sí nos tocaba subirnos con ellas subirme con alguna de ellas ¿no? y igual me tocó con mis amigos entonces en una de esas estamos platicando algo de los fetiches y todo eso y de pues de las relaciones ya en la cama y no sé qué pero ella hace un comentario algo pues como que siento que no lo debes de decir o sea a mí no me importó sí me incomodé un poquito pero sí me quedé como que oye eso no eso no no se dice tan abiertamente ¿no? este estaba platicando algo así de algo no me acuerdo de qué tema y luego dice no pues es que tú sabes tú me conoces bien de esto de esto del otro y de otro y todos se quedaron así como que oh así yo no manches estaba que me llevaba me puse rojo 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 porque pues era algo pues de intimidad entre pues de lo que había pasado entre ella y yo este cuando salíamos pero lo dijo así como pero lo dijo con un tono como diciendo como marcando territorio como queriendo miar como que había sentido amenazas de parte de mis otras amigas y dijo no mejor lo quemo ahorita le echo una miada y pues para que sepan que él estuvo conmigo o algo así y yo me quedé así como que ay no si me no tengo ningún problema porque hasta el porque pues hasta el momento pues de ella una está casada la otra creo que tiene novio entonces es como que este si me quedé así como que era algo innecesario el hacer ese comentario pero si lo sentí así como que marcando territorio no para que se enteren y por ahí en una de esas no sé si preguntarle a mi amiga pero sentí que a esta amiga que es como que yo creo con la que sintió como que más como que amenaza si vi que en un momento estuvieron como que platicando juntas y que no sé qué y en una de esas pues yo no estaba pero había ido al baño algo así y luego salí ya me como que uní al grupo pero me me sordíe pero escuché algo de que dijo no pues es que es buen muchacho y todo pues en realidad nunca pasó nada malo él me dejó me dijo quedamos bien y todo eso y pues yo me iba cuando yo alcancé a escuchar eso y dije ah estaba hablando de mí le está diciendo eso a ella a mi amiga y dije ay pues bueno pues ni modo no pasa nada la verdad yo como siempre les he dicho yo siempre mis amistades mis como se dice este mis noviazgos mi vida la verdad yo soy muy abierto y prefiero que sepan la verdad de mí por eso trato de comportarme de la mejor manera hacer las cosas bien no tratar de engañar a nadie entonces porque yo sé que en algún momento las mentiras se dan a conocer entonces la verdad mi vida mis situaciones mis decisiones están abiertas o sea para cualquier persona y pues sobre todo también el conocer el contexto del por qué hace las cosas de todas las situaciones por eso a veces también las platico y estoy tomando esta decisión por esto 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 el otro sin engañar y sin lastimar a la otra persona chau Gracias por ver el video.